Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En este video vamos a completar la información del video que hice acerca de Virus Finance. Para completar la parte del menú de Borrow que quedó pendiente por presentarles. Y he completado una tabla que va a ser de su completo interés. Ya sé que a todos les va a parecer muy completa y muy necesaria esta información. Para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, recuerden que mi nombre es Freddy. Y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto. Y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo de mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores. Y recuerden que para nada deben considerar toda esta información como un consejo o recomendación de inversión. Y como una señal o como una señal de compra. Recuerden que siempre la invitación es a que realicen sus propios análisis, realicen sus propias verificaciones y validaciones. Saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman el total y absoluto responsabilidad del manejo de sus portafolios y cómo invierten su propio dinero. Una vez realizadas estas aclaraciones, entremos en materia y no olviden darle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así. Si consideran seguir aprendiendo acerca de este mundo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones y sobre todo compartan esta información con más personas para que podamos ser una comunidad cada día más grande. En el video anterior les hablaba de recuerden que en el video anterior tocamos a Virex.finance como una opción de inversión en el cual todos nosotros teníamos... Aquí lo resumo muy rápidamente este video, es al que me refiero que nos ofrece un 19.75% de interés en el APY. Entonces en ese video quedó faltando el tema de revisar cómo sacarle un doble provecho al mismo capital que ponemos en nuestra wallet de Waves y con el mismo capital le vamos a sacar un doble provecho. Les explico. Vamos a suponer que en el escenario como yo lo hice, tomé $2,400 dólares y los puse en la stablecoin de USDC en mi billetera de Waves. Entonces recuerden que lo interesante de esto es que y lo que nos brinda más seguridad es que lo estamos haciendo en nuestra propia wallet de Waves y esa wallet la tenemos bajo nuestro total y absoluto control y custodia. Ya no está en un portal que está en internet expuesta, yo previamente les mostré que la instalé en mi sistema operativo y accedo a ella desde mi sistema operativo, o sea, está en mi disco duro. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente conectarnos con nuestra wallet dentro del portal de Virex Finance. Podemos hacer la conexión mediante una cuenta normal con una billetera, con una hard wallet o con una billetera tipo Trezor, con la cual podemos tener el absoluto control de nuestras llaves privadas y públicas. Y de esta manera, pues, tener la tranquilidad de que nuestra cuenta está salvaguardada por nosotros mismos. No olviden siempre colocarle su factor de autenticación de dos factores. Entonces, esto le añade una capa extra de seguridad a su cuenta y entonces el procedimiento lo resumo de esta manera. Ya teniendo nuestro dinero en stablecoin dentro de Waves, recuerden que les sugerí un procedimiento que les sugiero para que no gasten innecesariamente dinero en fees y comisiones por las transacciones, es simplemente que ustedes, digamos, si tienen sus fondos o sus recursos en Binance, en Wobi, en cualquiera de sus exchanges preferidos, compran la cripto Waves y se la envían a través de la blockchain o la network de Waves. Entonces, les va a salir por menos de un dólar la transferencia. Estando aquí, ustedes entran en el menú de trading, en Spot Trading, y cambian esos Waves por, en este par que es Waves contra USD Neutrino. Recuerden que Neutrino es la stablecoin dentro de Waves, que tiene una paridad uno a uno con el dólar dentro de la blockchain de Waves. Una vez que tienen el neutrino, lo enfrentan aquí al USDC, y de esa manera se ahorran una gran o considerable suma de dólares en fees y tiempo, porque es mucho más rápido por la blockchain de Waves. Entonces, una vez aclarado eso, ya tenemos en nuestra wallet de Waves nuestros USDC. Entonces, ya venimos aquí en el menú de All Markets, y lo primero que vamos a hacer es darle clic en Borrow. No en Supply, sino en Borrow. ¿Por qué? Pues para empezar a entender cómo funciona esta doble forma de ganar dinero con el mismo capital del que les estoy hablando desde el comienzo de este video. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La plataforma de Vire's Finance nos va a prestar el 30% de lo que tengamos de Supply. Entonces, si usted tiene 3 mil dólares, le van a prestar 900 dólares, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que usted tenga sus USDC depositados en su wallet de Waves, entra aquí en Borrow. Y aquí en Borrow, él básicamente le va a hacer el cálculo de ese 30%. Aquí le está diciendo que le puede prestar un 39.78%. Y entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer bien el cálculo para que ese préstamo sea saludable. ¿Qué significa eso? No le sugiero que tomen más de un 30% para que la salud del crédito no se vaya a estropear. Hagan de cuenta que esa salud de la cuenta es como el historial financiero que ustedes tienen. Si ustedes se ponen en mora, empiezan a deber, pues su historial financiero se va a afectar. Entonces, no vale la pena. Un 30% es excelente. Yo ya lo hice con el monto que coloqué. Ya ahorita les muestro. Entonces, de esa manera, tenemos un 30%. Yo les sugiero que no se pasen de ahí para mantener la salud de su cuenta. Recuerden que si la salud de la cuenta se afecta, empezamos a compensar con el colateral que tenemos como respaldo del crédito. Ahora, les doy otro tip que es muy importante. Cuando hacemos un borrow y un staking sobre una stablecoin, el riesgo se reduce infinitamente. O sea, es un riesgo muy bajo. Por eso es que yo les hablo de este tipo de inversiones que son realmente muy seguras y estamos mitigando y reduciendo el riesgo a la mayor cantidad posible. O sea, estamos reduciendo al máximo el riesgo. Porque estamos trabajando con una stablecoin y como ustedes saben, una stablecoin tiene una paridad de uno a uno con el dólar. Entonces, por eso me emociono al poderles compartir a ustedes en esta comunidad de Cryptonomy una información tan valiosa como esta. Entonces, una vez que ustedes saquen el cálculo del 30%, no se vayan a pasar de ahí, por favor. Esa es mi sugerencia. Los invito a que lo revisen. Miren el documento que está aquí y van a entender por qué. Colocan aquí el valor de ese 30% y le dan borrow. De inmediato, ya les va a aparecer aquí en su supply el valor que tenían más ese borrow. Y entonces aquí ya le van a poder decir todo lo que tengo, póngalo en supply y déjenlo en staking. Entonces, lo interesante es que el staking aquí nos está pagando un 35.75% en promedio anual. Este valor está oscilando y está cambiando. Hace dos días cuando yo hice el proceso era del 45. A veces puede bajar, a veces puede subir, pero lo interesante es que es el más alto del promedio del mercado. Entonces, esta es la información que les decía al comienzo que yo sé que les va a interesar a todos porque realmente me tomó bastante tiempo analizarla, consolidarla y tenerla aquí lista para presentárselas. Hice esta pequeña tabla para explicar muy bien con qué posibilidades o oportunidades de hacer staking he revisado. Y lo que hice fue imprimir los pantallazos de cada una de estas billeteras o plataformas para tener la evidencia. Y que ustedes mismos puedan entrar a esas plataformas y ver que la información que está consolidada aquí no me la estoy inventando, sino la estoy tomando directamente de los portales. De hecho, hay algunos de estos portales donde yo tengo inversiones y puedo acceder a la información como inversor. Entonces, aquí está el resumen, que es lo más importante para mí. Aquí tenemos, voy a hacer una pequeña acotación acá, para que esta información sea más fácil de digerir. Entonces, lo primero es que ustedes ven que aquí tenemos las plataformas DeFi y las plataformas CIFI. Y van a entender por qué yo soy un apasionado y un enamorado de las DeFi. Primero, porque son descentralizadas. No teníamos que estar colocando nuestros datos personales, creando cuentas, haciendo calleses o los procesos de conoce a tu cliente, know your customer, colocando nuestros pasaportes, direcciones, etcétera, etcétera, como nos toca hacerlo aquí en el CIFI. Y aparte de que nos ponen en todo ese proceso, si vamos a ver este comparativo, los porcentajes de rentabilidad que nos ofrece el mundo DeFi son muy superiores a los CIFI. Entonces, muchos de ustedes ya conocen, por la publicidad que invierten, Nexo, BlockFi, LED, Cryptarium, Celsius. Me basé en esas cinco, que son las que conozco. Hay otras que están saliendo. Así como en el mundo DeFi también vienen proyectos muy interesantes sobre Phantom, sobre Orion Protocol. Entonces, les iré mirando con lupa y lo que sea interesante lo iré trayendo aquí al canal para compartírselos. Entonces, ¿cómo está organizada la tabla? Realmente fue complejo ordenar tanta información para que fuera fácil de leer. Lo que hice aquí fue poner el asset sobre el cual se puede hacer el staking, preferiblemente stablecoins, como se los dije hace un momento. Coloque en esta columna el API máximo al que se puede aplicar en esa cripto o en ese asset. Y si nos exigen un monto mínimo de apertura, aquí arriba transversalmente coloque el tiempo. Hay algunas de ellas que nos piden un tiempo mínimo de permanencia. En Nexo, BlockFi y Lend no he alcanzado a terminar la tarea, pero no quise extenderme. Es un dato que se puede complementar después. Entonces, fue el único que me faltó y no quería darle más largas porque tengo otros temas por abarcar durante esta semana. Entonces, dije, hoy que tengo tiempo lo publico así. Realmente son tres datos que son, creo que son los mismos que hay acá. Tres meses o seis meses es el tiempo mínimo de estas tres. No lo puedo asegurar 100% porque no lo confirmé, pero si no estoy mal es tres meses en las tres. Entonces, tenemos el API, el monto mínimo y las plataformas. Aquí en el Time, lo bueno de DeFi es que es flexible y no piden un tiempo mínimo de permanencia ni en días, ni meses, ni años. Igual con los montos de apertura. Donde usted ve no aplica es porque son DeFi. Entonces, ya ese es un factor diferenciador y un valor agregado enorme de las opciones en las plataformas DeFi versus las CIFI. Ahora miren esta perla, aquí tenemos Virex con USDC, 44.39, ese es el API con el que yo apliqué cuando hice mi proceso. Entonces, es bastante significativo. Ahora, si lo hiciera no en Virex, sino en Waves, tendría un 20.78. Y ahora miren los que le siguen, porque lo que hice fue ordenar la columna de mayor a menor. Todos los que siguen son DeFi. Los que apenas empiezan a verse en CIFI son 12%. La cifra más grande que se ve en CIFI es 15.60. Es esta. Con este asset que es Tone. Y por aquí había visto uno de 17%. Este, miren. O sea, esta es la cifra más alta en CIFI. Y es con Polkadot dentro de Nexo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las opciones en CIFI realmente son mucho más inferiores o mucho menores de lo que podemos acceder en las opciones DeFi. Ahora, al ser centralizadas, están expuestas a interreguladores, a controles, a normativas, a regulación, etcétera, etcétera. Mientras que el DeFi se caracteriza por la descentralización. Entonces, ahí, para mí, no hay mucho que pensar. Me quedo mil por ciento con DeFi. Y ahorita lo que voy a empezar a hacer es, gradualmente, apenas estas se venzan, porque tengo en Celsius, Cryptarium, BlockFi y Nexus, apenas se venzan los tiempos, ir migrando del CIFI al DeFi. Entonces, esto es todo lo que quería contarles en este corto video. Como les dije, aquí están los pantallazos que traje directo de los portales para traer los valores. ¿Sí? SNX, que es Synthetics. Esto es en Celsius. Entonces, aquí arriba ustedes lo ven. SN. Yo los puedo ordenar aquí por orden alfabético. Para que sea más fácil. O, aquí está, SNX. ¿Sí? En Celsius, 13.99. Para los que quieran obtener este cuadro, se los puedo compartir. Inscríbanme a través de Telegram, del grupo de Telegram, que se los dejo en la caja de comentarios, en la descripción del video. Y les comparto esta información para que la puedan acceder. Está en una hoja de Google Split Sheet para que la puedan mirar y hacer estos filtros. Si le toman una foto, pues no van a poder hacer todo esto. Entonces, aquí se puede ordenar de mayor a menor, alfabéticamente, o por Asset. Y es bastante funcional. En la medida en que sigan saliendo oportunidades o plataformas, aquí las iré agregando porque la idea es que los números son los que nos dan como la luz para saber por dónde movernos en nuestras inversiones. A veces nos dejamos llevar por la propaganda, por la publicidad, por las comisiones que nos ofrecen, por los referidos, etcétera, etcétera. Pero no vemos el fondo que es que primero estamos en una plataforma totalmente descentralizada. Nadie nos está husmeando, revisando, no están reportando nuestra información ante un ente regulador o ante una institución financiera, etcétera, etcétera. Nuestra información es privada, privilegiada. Aparte de eso, todo lo que está sobre DeFi está sobre blockchains seguras. Estas plataformas, algunas están sobre blockchain y algunas tienen sus propios tokens, pero la diferencia es diametral. Aquí hay equipos de desarrollo muy serios, metiéndole muy fuerte a la seguridad informática, a la funcionalidad y a la privacidad y a la escalabilidad, como lo es Terra y Web. Estos dos proyectos para mí son pilares fundamentales en mi portafolio. Y Anchor Protocol está corriendo sobre Terra y Virex está corriendo sobre Waves. Estoy ahorita revisando con lupa otros proyectos que quiero traerles acá de Staking DeFi para que empecemos a mirarlos con lupa porque realmente esto se mueve por la publicidad. Pero realmente que sean beneficios que salten a la luz. Aquí vemos que es una diferencia abismal. El máximo es un 17% versus un 44%. Realmente ahí no hay mucho que pensar y los valores agregados son enormes. Una blockchain propietaria de tercera generación, manejando su propia seguridad informática, escalabilidad, interoperabilidad. Estamos totalmente anónimos al ser DeFi, no dependemos de entes reguladores que puedan venir a cerrar o intervenir algunas de estas plataformas, etc. Y que nos están tomando nuestra información y reportándolas a impuestos y un montón de entidades que en este momento no reconocen a las criptomonedas como monedas de curso legal. Pero sí están obligando a las personas que las tienen y operan con ellas a pagar impuestos. Eso es una doble moral. Hasta que un país no reconozca al Bitcoin como una moneda de curso legal como lo hizo el país de El Salvador y próximamente Paraguay, no pueden cobrar impuestos sobre eso. Así es la ley. Entonces son doble moral al decir, venga, págame. Todos estos ya tienen que estar reportándole al IRS en Estados Unidos. Nosotros ni siquiera estamos en Estados Unidos. ¿Para qué tenemos que estar reportando toda esa información? A mí eso no me parece y por eso empecé, me di a la tarea de empezar a buscar. Me encontré con estas grandes oportunidades en el mundo DeFi. Entonces, resumiendo, aquí les muestro que aparte de eso, del interés, de la seguridad, de la estabilidad, de la funcionalidad, nosotros tenemos por el staking un premio adicional que es ir acumulando el token de la plataforma. Aquí Virex tiene un token que es el BRS y he acumulado estas unidades de token desde que puse el staking, que eso fue hace apenas dos días, entonces los valores agregados son enormes, las diferencias y los factores diferenciadores son muchísimos. Esta plataforma de Virex ya tiene una liquidez de 592 millones de dólares. Entonces, no son ningunos aparecidos, tienen todo el respaldo de Waves y estamos ganando Virex, recompensas en Virex por mantener el staking en una stable coin, que es una inversión muy, pero muy segura. No les puedo decir que es cero riesgo porque toda inversión conlleva un riesgo de por sí, y eso hay que dejarlo muy claro. Pero lo importante aquí es ir minimizando el riesgo a su máxima expresión. Entonces les decía que tanto en la Wallet de Waves oficial, aquí también podemos en el menú de Investments hacer stakings, y les hablaba en el video anterior del Liquidity Pool, Lambo, y esto es Liquidity Pool para ir empezando a recibir tokens WX para la IDO, para esta IDO. Entonces los valores agregados son enormes versus las opciones que nos ofrece CIFI. Aquí realmente es un universo de posibilidades. Cuando hacemos solo staking, también los porcentajes por lo menos son un 7, un 8, un 10% superiores. Miren, aquí lo máximo que nos ofrece es un 12% en stable coin. Esta es para Polkadot, pero Polkadot es bastante volátil. Ahorita Polkadot tiene unas muy buenas noticias, porque ya van a venir las parachains sobre la red de Kusama. Entonces eso puede darle un buen momentum a Polkadot y a Kusama, pero hay mucha volatilidad. O sea, lo interesante de hacer un staking en un stable coin con un porcentaje como estos es que se reduce al máximo el riesgo o la exposición al riesgo. Y eso es lo que me parece genial de esta forma de invertir. Entonces, nada, esto era todo lo que quería complementarles. Pues aquí, ya para resumir, para cerrar, aquí vemos el borro o el préstamo. Nos da las condiciones. El total que han prestado a la plataforma. Y lo interesante es que aquí yo ya estoy recibiendo una rentabilidad de 35.75 en el día de hoy. 43.44.39 desde el momento en que se activé el staking. Por 7.000, por esta cifra. Por 7.304. Y en Waves, 4.38. Entonces aquí estoy haciendo staking con tres assets. Waves, Neutrino y USDC. Entonces esto ya cambia el panorama diametralmente. Entonces, esto es todo por este video. Muchas gracias por su atención. No olviden compartirlo, darle like, suscribirse. Y nos vemos en la próxima emisión.